Muy buenas tardes, este mes de mayo comenzó el periodo lluvioso en Cuba, una etapa donde es típica que en las tardes se generen chubascos, lluvias, tormentas eléctricas, por el intenso calor que hay durante todo el día, por el incremento en la humedad, por los factores locales debido a las características físico-geográficas de los territorios y también por la propia inestabilidad vespertina. En las últimas horas el acumulado más significativo tuvo lugar en el Embalse Anabanilla de Cienfuegos con 87 milímetros de precipitación y también en la estación meteorológica de Jaue Grande, en este caso en Matanzas con 63 milímetros. Hoy van a continuar similares las condiciones del tiempo, sobre el Golfo de México hay una zona frontal que va a debilitarse en su avance hacia el este y en Cuba continuará otra jornada de muchísimo sol pero en la tarde se nublará en algunas localidades del interior, principalmente desde Matanzas hacia el sur hasta la provincia de Granma donde son posibles algunos chubascos y tormentas eléctricas. En la noche va a disminuir la nubosidad, también la probabilidad de precipitaciones, algunos nublados parciales y también la posibilidad de aisladas lluvias precisamente por la inestabilidad que se genere durante la tarde. El día será caluroso, temperaturas máximas de 32 y 35 grados Celsius superiores en Granma y también algunos puntos del interior de Occidente y Centro. En la noche va a permanecer ese calor con temperaturas de 24 y hasta 27 y 28 grados en las provincias del sur oriental. Los vientos serán variables débiles durante todo el día, habrá oleaje en el norte oriental, poco oleaje en el resto de las costas excepto en el norte de la región central donde la mar estará tranquila. Así que ya usted sabe, otra jornada de muchísimo calor en toda Cuba y algunos chubascos y lluvias durante la tarde. Hasta aquí el tiempo, gracias por la compañía, como siempre le digo, cuídese mucho y tenga buen día.